Bueno, experimento con luz estroboscópica casera. Voy a utilizar la misma potencia que usé en el tubo de Rubén, a la cual le conecté un LED de autos, esto que viene para autos, y estoy usando una aplicación que es generador de frecuencias, y ahí está a 30 Hz, como yo estoy firmando a 30 fotogramas no se ve, pero está parpadeando, y voy a poner una moneda a girar, ahí está girando, ahí a la moneda la están viendo con la luz del tubo fluorescente, como verán, prácticamente no se ve qué moneda es, y ahora voy a iluminarla con la luz estroboscópica casera. A ver si se pueden dar cuenta qué moneda es, ahí no se ve, Bueno, si alcanzan a ver qué moneda es, me comentan. ¿Qué moneda es? No cuánto vale. ¡Gracias!